A través de la montaña, para ir a ver las floreas No hay cerros que se ven bien, ni hay corajón que se ven a probar No hay cerros que se ven bien, ni hay corajón que se ven a probar No hay cerros que se ven bien, ni hay corajón que se ven a probar No hay cerros que se ven bien, ni hay corajón que se ven a probar La sala fue adelante y el Señor siguió ordenando Sin habla ya está en mi cuadro, seguimos arrematando Porque el macho viento era uno, para que el chino alto era tan preparado Y el mexicano es de seis, pero no la coste está activada Porque alguien se pone que la cuerda ya está en mi cuadro Para el río, al contrario, se llora el cristiano la que nos vayamos Vamos a ir por su ciudad, rebaña, caída y sangre derramamos Vamos a ir por su ciudad, rebaña, caída y sangre derramamos Para el río, al contrario, se llora el cristiano la que nos vayamos ¡Suscríbete al canal!